Los hechos de tránsito se siguen reportando en el país, tanto que según datos estadísticos de Inasif, a diario son seis casos. Los conductores son los que más mueren y se teme que para diciembre aumenten estos hechos. De acuerdo a los necropsios que el Instituto Nacional de Ciencias Forensicas de Guatemala ha realizado este año, a noviembre se han registrado dos mil cinco necropsios por esta causa y esto realmente es alarmante porque refleja que los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte a nivel nacional en comparación con la primera causa que son por muertes violentas, específicamente por heridas de proyectil de arma de fuego. Y en ese sentido, señor, es la pena mencionar que en el mismo ínterim de tiempo, en el 2020, hemos registrado dos mil 167 necropsias por muertes violentas hechas por proyectil de arma de fuego. Y si vemos la comparación con los hechos asociados por tránsito, pues es muy mínima la diferencia. Y esto que significa entonces que Guatemala necesita una política de prevención de hechos de tránsito porque sigue siendo la segunda causa de muerte. Y también en ese sentido, Carla, ¿quiénes son las personas que representan el mayor porcentaje de fallecidos en hechos de tránsito? Y estos son los pilotos con 875, esto se ve reflejado en un 44% y le siguen los peatones con 735, esto es un 37%. A noviembre se evidencia que son malos hechos en la ciudad, porque Guatemala reporta 680 casos, en Escuintla 220, Quetzaltenango 124, Izabal 112 y Petén 103. Y qué opinión te mereces, Sandy, segunda causa de muerte en el país, hasta noviembre 2005, guatemaltecos han fallecido por hechos de tránsito, solo se ubica ligeramente después de los hechos de violencia, lo cual también es dramático, pero no es el tema de hoy. Quiere decir que hay una gran irresponsabilidad en la vía pública. Irresponsabilidad y también te diría debilidad en cuanto al sistema para poder prevenir los percances viales, porque ha quedado comprobado que no basta con solo hacer conciencia sobre la responsabilidad que requiere conducir un vehículo, un medio de transporte de cualquier tipo, sino también cuáles son las medidas que las autoridades deben tomar, Julio, porque creo que al final eso es lo que necesitamos, que nos puedan establecer reglas que sean drásticas. A ver, esto está, digamos que en teoría al menos bastante sencillo, si el éxito en seguridad, y me estoy refiriendo ahora al tema de la seguridad ciudadana, es la prevención, que es algo que hay que fortalecer, porque evidentemente no se está dando en la manera correcta, ni en la dimensión correcta, en la seguridad vial es exactamente lo mismo, la prevención. Y la prevención empieza inclusive con la educación desde que eres pequeño, chiquitito, un niño apenas, para conocer los derechos que tú tienes, pero las obligaciones que también debes de cumplir dentro de la vía pública, como conductor, como peatón. Totalmente, hace unos días que hablamos también de los accidentes de tránsito, indicábamos lo importante que en el currículum nacional base se pueda incluir la educación vial, para que desde pequeños vengamos entonces con esta enseñanza de qué hacer, cuáles son las responsabilidades. Y que entonces estemos muy bien empapados, porque ojalá que sea por desconocimiento, que en ocasiones hay personas que no respetan las señales de tránsito, ojalá y no me equivoco. Tienes toda la razón Sandy, aunque el artículo 4 de la ley del organismo judicial, que tú muy bien conoces, dice que nadie puede alegar en su defensa desconocimiento de la ley, de ningún tipo de ley. Vamos con datos que son dramáticos y aquí los tiene nuestra producción para usted listos. Según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el año 2017 se reportaron 2.297 muertes provocadas por accidentes de tránsito. En el 2018 se reportaron 2.644 decesos. En el 2019, 2.417. Y aunque parece ser que ahorita descendimos, ojo porque hay dos detalles, 2020 lo repito una vez más, 2.005 muertos, pero fíjate. Número uno, estuvimos en un año con restricciones de circulación, o sea que tuvo que haber descendido mucho más y en cambio nos encontramos en un parámetro muy similar. Esto, al contrario, debe preocuparnos más, quiere decir que si no hubiese toque de queda y algunas otras restricciones, este número sería elevadísimo. Y número dos, pues lo que vemos es que no baja de 2.600, 2.400, es como el promedio. Además, número tres, todavía falta el mes de diciembre, el mes con más percances y accidentes viales. El mes complicado, Julio. Y mira, hablabas de las restricciones, los toques de queda, cómo es que se siguen registrando accidentes a pesar de restricciones, pero cuando estábamos en toque de queda, tú y yo hablábamos en una ocasión de cómo se podía observar que en pleno toque de queda había gente que no respetaba que estaba el semáforo en rojo, que pensaban que solo ellos tenían el paso libre y que tenías que tomar las precauciones, aunque tú llevaran la vía en parar y verificar que nadie se cruzara en tu camino porque entonces te afecta. Entonces, ahí vemos las imprudencias que generan accidentes y que provocan hasta la muerte. Totalmente cierto, Sandy. Y antes de ir con estos datos que se va a proyectar, diciembre, ¿por qué se torna tan terrible? No solo por las carreras, por la combinación del volante con el alcohol. Ve estos datos y ya vamos a seguir analizando con Sandy. Considerando que los accidentes de tránsito se han constituido en la segunda causa de muerte en nuestro país, es evidente que hay que tomar medidas urgentes. No podemos quedarnos viendo solo los números. Lo primero probablemente debería ser la educación vial en todos los niveles para que desde la misma educación primaria, Sandy, el guatemalteco conozca lo concerniente al respeto a las normas que están constituidas en la ley de tránsito. También es importante, Sandy, que las sanciones impuestas a los infractores, a las normas de tránsito, sean primero más drásticas, sean efectivas y se cumplan tanto en lo pecuniario, es decir, en lo monetario, como en lo penal cuando corresponda. Lo principal en este tema es la responsabilidad personal. Manejar un vehículo, tenemos que recordar, Sandy, que de cualquier tipo, sea este vehículo, otorga derechos en la vía pública, pero también otorga responsabilidades con relación a los otros conductores y con relación al entorno que tienes. Totalmente. Vemos que en el tema de los accidentes de tránsito, estoy de acuerdo, fortalecer las sanciones, pero otra situación también que es urgente, que año con año se menciona que hay accidentes de tránsito, pero, Julio, hay mucha impunidad también en estos temas. ¿Y por qué hay impunidad? Porque no hay forma de poder establecer y brindar una prueba científica, es decir, no hay un laboratorio de accidentología que pueda dar esa prueba científica, que de hecho, para el próximo año, en el presupuesto, el INACIF ha solicitado recursos para poder contar con este laboratorio. Un laboratorio que yo considero, Julio, se debe priorizar, que se le debe apoyar para tener entonces esta prueba científica y que una persona no diga, bueno, puedo cometer una imprudencia, que puede llevar a cabo un accidente de tránsito, pago la multa y ya estuvo, mientras que daña a otras personas, porque no hay forma de que en los tribunales al final se pueda establecer una consecuencia legal. Considero que fue un excelente corolario para este análisis que hicimos. ¿Qué es eso? Bueno, la guinda en el pastel. Si no tenemos cómo demostrar científicamente a través de este laboratorio de accidentología a cargo del INACIF, va a ser muy difícil sancionar a los responsables de hechos de tránsito. Nosotros acá en A la Medida continuamos con la información.